Dos gasolineras de Nuevo Laredo cambian su imagen, pasando de la gota del águila de petróleos mexicanos a la de Golf, una marca que nació en Texas a inicios de 1900 y que ahora está llegando a México. Expertos en la materia en esta ciudad explicaron vía telefónica que a pesar de la marca de algunas estaciones de Nuevo Laredo, será Pemex quien surta el combustible y seguirán operando de la misma forma, solo con una marca y colores distintos a los que se conocen. Al indagar sobre la marca Golf, se pudo conocer vía internet que busca ser la primera marca diferente a Pemex que conozcan los mexicanos y no solo por ser la primera que luce una fisionomía e identidad de Nueva Marca, pues se prepara para diferenciar la experiencia innovadora en el servicio. La gasolinera ubicada en la calle Guerrero, esquina con Coahuila, es la primera en cambiar dicha imagen, aunque se habla que hay otra que haría lo mismo con sus colores e identidad, aunque se desconocen los precios que se estarían manejando. Entre tanto, más gasolineros de la ciudad están contemplando poder renovar su imagen y vender al público combustible como una nueva marca.